Estamos de regreso en Cultura Radio por Ritmo 96.5 Manabra y Jorge. Todos en algún momento de la vida hemos deseado ser alguien más. Esa persona soñada que tú en un momento dices, si yo fuera fulano de tal, haría tal cosa. Este es tu momento. Queremos que nos llames y nos diga, ¿qué persona te gustaría ser para ser qué? Que, por ejemplo, si yo fuera Roche RD, invirtiera dos pesos más en los videos. Es verdad. Normal. No, no, no. No aguantamos un video más en un barrio. Todos sus videos son como en barrios. Es lo mismo todo. Está bien al principio, fue novedoso, pero como que supera ese tapo. No, que tú agarras cinco videos, lo mutea y no sabes cuál canción es. No, es verdad, es verdad. Normal. Si yo fuera Luis Abinader. El presidente. Si yo fuera Luis Abinader, pusiera el toque de cadáver en el nuevo. Porque hay unos tapones ahora, en el toque de cadáver, yo iba también en la calle. Ah, pero tú crees que te tumbas a ti. Sí, sí, como que estos tapones, en verdad. Yo me acostumbré un año y pico. Estamos acostumbrados. A los tapones me ahorré mucha gasolina. En realidad ya uno sale temprano por eso. Uno sale temprano, pero estos tapones tan fuertes. Así que llámanos al 531-9650 y cuéntanos, si yo fuera. Si yo fuera la perversa. Ay. A nivel de barrio, demostraría que soy yo la que estoy dando los números. ¿Cómo? Porque ella, la tipa, la tiene. ¿La perversa? Sí, la perversa sí. A nivel de barrio, lo tiene. Mira, si yo fuera el colmadero de la esquina, yo no le hubiese metido mano a esa tipa porque esa tipa sonó con el monstruo. ¿Cómo? Ay. ¡Tigre de ser! ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo se lo dije. Todo el mundo se lo dijo. Él metió mano y la tipa sonó con el monstruo. Cuéntame eso, May. No, si yo fuera Megan, ¿cuál es Megan? La que se casó con el prism. Megan Markle. Ajá. La que se casó. No, mija, quédate en la realeza, por favor. Quédate ahí. No, hay muchas cosas. No, quédate ahí, Megan. No, no, no. Ah, pero es mi opinión. A lo buenas. No, 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 tu opinión está buena y es válida. Lo que no estamos de acuerdo. A lo buenas. Buenas. Cuéntame, si tú fueras. Si yo fuera Duarte, me quedaría en mi casa acostado. Esa cita buena. Esa cita buena. Si yo fuera Raquel Arbaje, la primera dama. Soltaría el Twitter un momentito porque estoy metiendo mucho la pata. Sí, sí, sí. A veces uno como que se lleva del gusto en las redes sociales. Si yo fuera Donald Trump, yo dejo de inventar tanto. Porque Donald Trump ahora quiere decir que inventase una red social, señores. Sí. Bueno. Ahora él se quiere inventar una red social. El mejor. El mejor presidente que ha pasado por los Estados Unidos. Si yo fuera una mujer instagramer, yo le voy a dar un do a los filtros, señores. A veces uno no reconoce a la gente en persona. Bájale un do a los filtros. ¿Por qué tú me miras, James? No, porque si quieres decir algo, si te quieres desahogar. No, pero te sentiste aludida. No, yo estoy. Ah, pues cógelo suave, mi amor. Yo estoy más buena en persona. Es verdad. En persona yo estoy más buena que yo. Pero no es de ti que estamos hablando. No, por si acaso. Y es inseguridad. No, pero tú puedes estar buena para varias cosas. Puedes estar buena para entrarte a palo, para botarte, para mesomales. Ay, si yo fuera Mozart, Mozart, mi amor, ¿no dejarás salir a Dalisa de la entrevista, mi lindo? Mira, mira, mira. Me recordaste algo. Si yo fuera el pueblo dominicano, no le hiciera caso ni a Dalisa, ni a Mozart, ni a Alexander MVP. En verdad tenemos tres, cuatro años, tres, cuatro años. Más harto. Más. O sea, cansado. Ya nos aburren. Ya no hay nada nuevo que hablar. Así que, si fuera el pueblo dominicano, le diera bandes o tres. Si yo fuera a Alexandra, no le hiciera caso a ninguno de los dos. No le contestara nada, lo ignorara, o sea, nada. Es verdad. Claro. Es que ellos están buscando, están muertos. Entonces, ella tiene... Yo creo que ellos toditos se cuadran. Yo estoy a punto de pensar que ellos como que se cuadran. Dicen, mira, hermanita, yo tengo una película. Ah, sí, hermanita, acábame. Ah, yo te voy a acabar. No, pero que Alexandra está con una foto, ya suena. Óyeme, si yo fuera, todos los oyentes de Cultura, yo le dijera a tú el que yo conozco, que sintonice esta emisora. De nuevo, ya vamos. Bien. Bien, hombre. Bien, hombre. Sí, cuéntame. Me dicen por aquí, si yo fuera el Torito, retirar a Raquel. ¿Cómo? A la primera dama. Ay, pero él tiene fama. Él tiene fama. Ay, pero este programa lo van a cancelar. Ay, claro que sí. Es que él tiene fama de tirar a todo el mundo, señores. Eso es lo que pasa. Ah, que el Torito le tira a todo el mundo. Me dice aquí en mi productor. Sí, a todas. Tú no sabías. No, no sabías. ¿Te tiró el Torito, Samayle? No. Pero espérate que te va a tirar. ¿Y a mí no me va a tirar? No, a ti no. Te voy a tirar otra cosa. ¿Tú no tienes una panocha? Si yo fuera Sergio Vargas en los conciertos, cantara más y hablara menos. ¡Dile! Eso mismo. Yo también fui. ¡Qué fuerte! Es de verdad, pero déjame tirarme el canción. ¿Por qué tú me miras así? Nada. Dime. Si yo fuera honguito, no me monto más nunca. ¡Uy! Está buenísimo. Si yo fuera... Cojo mi taxi. Uber, vainita. Si yo fuera Roche, yo no buscara más visa. Y a la cuanta intento. Y a la cuanta intento. Ay, mi madre. Aquí no van a acabar. Mira, si yo fuera Omega, yo hubiese ido a terapia y no me meto en más relaciones. No, pero Omega está bien. Pensé que no. Si yo fuera vaquero, no tuviera más hijos. Ya son once. Ay, Dios mío. Ya más once. Hay métodos anticonceptivos, señores. Él es feliz, así. Déjalo tranquilo. Hay muchos métodos antiguos. Si yo fuera Bad Bunny, diera un break. Porque en verdad todas las canciones son iguales. Sí. Yo, 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 yo. Bad Bunny, bebé. Me estoy muriendo. Mira. Y te voy pa' mi casa con el aroa. Mira, si yo fuera Daddy Yankee, ya yo dejo de Forcher Mengo. No, no. Pero él está nuevo. No, no, no. Está ready. No, no, no. Todo esto es en contra. Está forchando el Mengo. No, está ready. Está forchando Daddy Yankee. Me dicen para aquí. Y mira que yo soy Yanquita. Si yo fuera el Cherry, no vuelvo a RD. No. Ay, Dios mío. No, no le dice nada. No, no le dice nada. No, no le dice nada. No, es que él no tiene por qué. Es que el Cherry no tiene por qué, señores. No, él tiene que volver y hacer lo correcto para que haga como Kiko que se casó y ya tiene su papel. El mejor, Kiko, compadre. Kiko el crazy, entiendes. El más inteligente del movimiento. Si yo fuera Osuna, también le dieron un break, un chin a las canciones. Porque en verdad, hay muchos artistas que se pegaron. Es mi análisis. Él va a sacar una película. Y como que llega un punto en que yo sé que suenan las canciones, pero ya como que el público le está dando paso a nuevos cantantes. Estoy en desacuerdo contigo. Yo entiendo que hay que darle un break. Si estoy igual como Bad Bunny, se pegan, pero llega un punto en como que ya, es lo mismo. Osuna está sólido. No, no, no. Como Van Intel. Si yo fuera Don Omar, yo me retirara. ¿Y por qué? Pero está bien. No, él regresó. Él regresó. Él regresó. No, pero no ha sonado ni, no es entrepenitito. Él regresó y tiró una canción con Residente. Sí, yo sé que tiró una canción. Y a mí me gustó, personalmente. Pero no ha hecho click. No ha hecho click con esta nueva generación. Porque te voy a decir algo por lo cual Daddy Yankee se hace click. Daddy Yankee sabe las tendencias. Y la mayoría de las canciones que él está haciendo últimamente es para TikTok. Exactamente. Sí, pero Daddy Yankee. Como el alfa. Sí, pero ha puesto mucho huevo. Está forzando el mingo, Daddy Yankee. Pero con qué. Con toda la letra, en toda la canción. Rimando celular con Amal. ¿Por qué tú eres mi celular y te voy a Amal? En serio. En serio. Y todo lo fue. A lo bueno. Que yo soy el camionero y voy para el cáncer vero. A cuidar. ¿Tú me entiendes? Buenas, cuéntame. Si yo fuera Artístico Urbano, le bajaron dos ya a la gente a la Hermana Controverde. Se pasa con tema. Sí. Ay, sí. Ay, sí. ¿Ese fue por Marví? Sí, eso fue por Marví. Sí, eso fue por Marví, parece. Porque ese fue el último que hizo el drama. Tú sabes que ellos se turnan. Ah, sí. Dice, hey, Santiago. Eso fue un drama. Dame banda, Santiago. Música nueva con el alfa. Oye. Música nueva con el alfa. Y ella está poniendo música en verdad. Y eso está como desfasado. Ya está quemado, señores. Cuéntame. Ay, si yo fuera Jessica, no preguntarás si ella ha hecho trío. En verdad. Somaly. 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 Somaly está fuerte. Somaly, déjame explícate algo. Estamos empezando en la radio. Sí, por favor. No ponemos boca enemigo tan temprano. No, por favor. No, mala no. Ey, Jessica, de la mía, oíste, personal. No, pero yo... No, nos va a acabar. Excelente comunicadora profesional. Es un ejemplo y es como un hilo para seguir por aquí. Pero mira, ¿tú entiendes que nosotros... ¿Cuántos días tenemos aquí? Cuatro. Ok, cuatro días. Ayer me contaron un amigo personal aquí que estaba en una emisora a la 12 hablando de nosotros. ¿De qué era la emisora? Ahora dilo de qué era. No voy a decirle qué era. ¿Qué fue lo que dijeron? Una vez que estaban diciendo como que uno dice que hay un programa ahí que está hablando y que lo es rapidito. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. A lo menos. Hola, si yo fuera Camilo, me diera un año sabato. Ay, gracias, señor. Gracias, mi amor. Si yo fuera Camilo, me quito. Mi amor, declaro mi amor por ti. Todas las canciones de Camilo, que él es un arrastrado, que él no entiende por qué ella lo ve, porque ella es pobre, ella es rico, etcétera. Ay, sí. Tienen a todos los dos. Camilo es multimillonario. No, y si yo fuera Camilo, me quito ese bigote. Yo me quito ese bigote. Se lo va a quitar cuando el bebé le dé un jalón. Índigo. O fresco, me la virgen. ¿Cómo se llama? Índigo. Sea niño o sea niño, se llamará índigo. Espérate. Sea varón o sea hombre, se llamará índigo. ¿Qué es lo loco que está? Me gusta eso. No, me gusta eso. No está bonito. Pero para un hombre sí, pero para una niña, índigo. No, pega para los dos, de verdad, índigo. Índigo para una niña. Sí. Sí, en verdad. Pero es otro índigo también de tu mente. Es su hijo. Si yo fuera a las páginas de la vida nocturna, bájelo un doble porque en verdad uno se cansa de ver a esta mujer operada. Si yo fuera Marta Heredia, volvería a ser gordita. ¿Y por qué no lo usa así como yo? No me gusta. Para gente que le ha gustado. No, a mí no me gusta. En verdad a mí me gustaba más gordita. ¿A ti te han dicho las sombras que te gustaban más como tú estabas antes? Yo nunca he sido gorda. ¿Nunca ha tenido cuerpo diferente? No, si yo fuera a Marta Heredia, me voy descalza. Sí. Coge el avión descalza. Se pasó. Yo lo hago suave, pero Somaili se está pasando. No, Somaili se está pasando. Somaili. Tú nos odias. Sí. Rebeca. Señores, miren, este programa no va a durar tres días. Bueno, este es cuarto. Pero ya, despídense. Señores, esto fue Cultura. No, no, no. Muchas gracias por el apoyo. Mi último, mi último. La red social no va a estar. Si yo fuera tú, me suscribiera al canal de Cultura, youtube.com. Eso. Recuerda que ponemos este contenido a través de nuestra plataforma de YouTube en Spotify. También estamos. Y ya saben, gracias por sintonizar Cultura Radio. Finalizamos con un gran aplauso. Sí. Y nos vemos mañana. Bye. Muchas gracias, mi gente. En el próximo 16.5. Bye, bye. 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 Bye.